¿Quién es este niño? Entonces, en la medida que vemos el niño, incluso el docente, vemos que es un ser socioemocional. Tenemos que centrarnos en el niño y no tanto quizás en el conocimiento. Es decir, enfocar en el currículum. Cuando hacemos ese movimiento, pues se asoma ahí el niño como un mundo socioemocional también. Entonces, yo creo que por allá también está brotando de alguna manera este interés. Una de las estrategias de Recrea es el tema de la dignificación del docente. Me parece fundamental y diría que dentro de esto deberíamos estar dignificando el docente como persona. Recrea cagunda de Recrea Reclementar Recreo Gracias.